Seguimos en Dinámica Informativa en el canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y ahora, como todos los martes, ya es tradición, hablamos sobre el tema mascota, el doctor Diego González nos está acompañando en la jornada de hoy, así que le damos rápidamente el muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Raúl, contento de estar acá. ¿Todo bien la semana? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy nos vamos a referir al tema gatos, como mascotas, cuáles son los cuidados que tiene que tener y todo lo que se refiere a ese tema específicamente. Ustedes saben muy bien que venimos hablando mucho de perritos, de mascotas, pero los gatos tienen un cuidado especial porque inclusive son más cariñosos para con el dueño, doctor, dicen. Sí, los gatos, bueno, ahora les los llaman los reyes de internet porque en internet hay muchísimas fotos de gatos y los fanáticos de los gatos son tan vistosos y tan lindos que, bueno, todos tenemos gatos y queremos compartir sus fotos. Y tienen cuidados especiales porque, bueno, en la facultad nos enseñaban desde los primeros años que nos decían los gatos no son perros chicos porque mucha gente también cree que al gato se lo cuide igual que al perro y no, nada que ver. Desde su sociabilización, su alimentación, sus formas de comer, su higiene, se los considera mucho más limpios, se los considera también más independientes y en algunos casos también el falso, el mito es que son tradicioneros, que nada que ver. Pero, bueno, son distintos a los perros. ¿Y de dónde nace ese mito? ¿Por qué se habla de que el gato es tradicionero? Realmente no lo sé. Ah, bien. Realmente no lo sé, pero, bueno, a veces los fanáticos de los perros le achacan un poco que no son tan sociales o que, bueno, en realidad no dependen tanto como un perro depende de su amo porque los gatos, por naturaleza... Son más independientes. Son independientes, cazan el solitario. El perro sí es un animal de manada, el gato, ¿no? El gato es un animal solitario que nos permite compartir su tiempo y su espacio con él. Además es más tranquilo, me parece, ¿no? Porque el gato, por ejemplo, comiendo bien y comiendo a tiempo, él duerme. Sí, duerme 16 horas por día el gato, naturalmente. Entonces, también son de hábitos crepusculares, es decir, su actividad en la naturaleza comienza más o menos a las 6, 7 de la tarde y están activos toda la noche y durante el día duermen. Entonces, a diferencia del perro. Bien. Pero bueno, este tema de que el gato sí sea más solitario por naturaleza porque sus ancestros lo son así y cazan en solitario. No necesitan una manada para cazar como sí sucede con los perros que descienden de los lobos, que cazan en manada también. Claro. Bueno, le ha conferido esa fama de ser solitario, pero en realidad al gato también depende cómo se han ido criando porque parte de su carácter tiene que ver con su genética, pero pueden ser muy sociables y pueden ser muy cariñosos, tanto más que un perro. Y ya antes de entrar en tema, digo, se ha masificado mucho. Me parece, me parece que antes había menos gatos que ahora. Me parece que antes la gente se volcaba mucho por el perro. Sí, ahora en las veterinarias tenemos muchos más pacientes gatos que antes. Ajá. Y bueno, ¿por qué? Porque por ahí son más fáciles de cuidar con esto de que hablábamos de que el perro depende de uno. Claro. Para todo, en cambio, el gato, por ahí salimos a la mañana a trabajar, volvemos a la tarde y si bien nos va a extrañar, pero se las arregla solo y no nos extraña tanto como si nos extrañaría un perro. Claro, claro. Sí, es complicado. Bueno, vamos entonces a desarrollar con la primera... Bueno, esta placa tiene que ver con qué tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar un gatito a la casa. Sí. Y como dice, es conocer el ambiente y el entorno para evaluar los peligros que puede tener, ya sea, bueno, ahí vemos un gato y un perro conviviendo, pero si tenemos un perro que no está acostumbrado a ver gatos y llevamos un gatito cachorro, hay que tener en cuenta y cuidado porque por ahí el perro puede tener ciertas actitudes agresivas. Entonces, irlos adaptando de a poco, ¿sí? El perro puede defender su comida, no dejar al gatito solo con el perro porque lo puede atacar, hasta que en algunos casos se pueden adaptar perfectamente y hay otros casos que no. Entonces, eso es algo de evaluar. Otra cosa también que tiene que ver con el ambiente, como dice ahí, es ver que el gatito no se puede escapar, que no se pueda caer a un pozo o a una pileta. Evaluar si tenemos plantas que pueden ser tóxicas. La mayoría de las plantas que tenemos en nuestras casas y los gatitos, así como los perros también, pero si los gatos se las comen pueden ser tóxicas. Entonces, todo eso hay que evaluarlo a la hora de llevar un animal a la casa. En este caso estamos hablando de gatos. Y bueno, presentarlos, como dice ahí, con otros perros y gatos de forma gradual. Ir de a poco, no dejarlos solos todo el tiempo. Presentarlos y estar con ellos, controlar cómo se llevan, ¿sí? Y con los gatos, con otros gatos también, porque a los gatos les cuesta mucho aceptar otro en la casa. Si tenemos un gato de un año y llevamos un cachorrito, por ahí se van a terminar haciendo amigos y lo va a tolerar. Pero un gato ya adulto de más de dos o tres años le va a costar mucho más. Y en algunos casos por ahí van a tolerar si pueden convivir, pero no van a llegar a hacerse amigos o a dormir juntos. Sí, eso es un tema. A veces, para decirlo de forma dramática, a veces lo peor que le podemos hacer a un gato adulto de diez años, por ejemplo, es llevarle otro cachorro. Claro, porque realmente la pasan mal y se siente invadido en su territorio y pueden haber problemas referidos a la conducta. Salvo que la casa sea muy grande y bueno, donde cada uno va a ser la suya. Pero sí pasa, a diferencia de los perros, que los perros se terminan haciendo amigos generalmente. Claro. La mayoría de las veces y no tienen tanto problema. Bueno, yo he tenido convivencia de perro y gatito, los dos cachorros, no había ningún problema. Los dos cachorros. Sí, mientras sean cachorros, no hay problema. Es como que se hacen amigos, claro. Sí, cuando ya son adultos, que bueno, puede surgir un poco más de problemas. Bueno, vamos a la próxima placa. El diapositivo va a decir, esto habla de mis gatos, obviamente, está claro, pero ahora se llama placa. Claro. Vamos. A ver, esto tiene que ver con la alimentación. Acá vemos un gatito comiendo de un recipiente. Los recipientes que ellos prefieren son los recipientes de cerámica o de vidrio. Sí. No les gustan tanto los de plástico. Si le damos la comida en un recipiente de plástico y no le queda otra, lo va a comer. Pero si le damos a elegir, siempre prefieren los de vidrio o cerámica. Bien. Otra cosa importante es que lo ideal es que el gato adulto coma en alto, ¿no? En el piso. Pero, ¿y por qué prefieren lo de vidrio? Realmente no lo sabemos. Ajá, bien. Hay excepciones, pueden haber gatos que no les importan, pero lo brillante no les gusta. Bien. Se les recomienda que se ponga en alto, en una mesa en alto, en una mesada. ¿Por qué? Porque ellos son cazadores y en la naturaleza, cuando ellos cazan una presa, se van a comer la presa tranquilos arriba de un árbol, por ejemplo, o al techo, a una pared, para comer tranquilos y también para no ser cazados y no quedar expuestos frente a otros predadores más grandes. Bien. Entonces, por más que me digan, no, pero en mi casa estoy yo, tengo confianza. Perfecto. Pero ya es una cuestión de que el chip en su cabeza lo le enseñó y lo predispone a comer así. Bien. Y cuando comen en el piso, generalmente les genera ansiedad. Siempre en alto, por ejemplo, en una mesita. Sí, es lo ideal. Que sea una mesita retonera no hay problema, pero siempre que esté en alto. Si es más alto, mejor. Obviamente que en un gatito cachorro eso no se puede, pero bueno, irá aprendiendo y con el tiempo va a comer más tranquilo estando en alto. Perfecto. Y separar el recipiente de agua y de comida. Por ahí vemos que ahí nos llegan en la veterinaria unos recipientes que trae dos cubículos, uno para el agua y otro para la comida. Para los gatos eso no es recomendable. Bien. Si no le queda otra, los va a usar, pero no es lo recomendable. Lo ideal es que estén separados porque así es como ellos encuentran su comida y el agua en la naturaleza y así están acostumbrados. ¿El gato toma más agua que el perro? El gato es un animal que originalmente viene del desierto, entonces se acostumbra más a tomar menos agua, pero de todos modos... Menos agua. Sí, suele tomar menos agua, pero también depende de la cantidad de agua que coma con el tipo de alimentación. Cuando come alimentos secos, los alimentos balanceados, va a requerir más agua porque su comida de por sí tiene menos humedad. En cambio, si comiese un alimento húmedo, va a tomar menos agua. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Próxima placa. Bueno, esto tiene que ver con las bandejas sanitarias, que es algo que para todos los gatos que viven indoor, indoor le llamamos cuando viven adentro y no salen al exterior, es importante tener en cuenta. Lo ideal, como vemos ahí, es que hayan dos bandejas si tenemos un gato. Bien, o si tenemos tres gatos, que hayan cuatro bandejas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en una orinan y en la otra defecan, ¿sí? Bien. Entonces, lo ideal es tener dos bandejas por gato, al menos. Y vamos a ver en la próxima placa que tiene que ver en qué lugares de la casa ponerlo, cómo ubicar la bandeja, no en cualquier lugar. Ajá. ¿Sí? Pueden no estar juntas, pero lo ideal es que estén en lugares donde el gato se sienta cómodo, donde tenga privacidad, por decirlo de alguna manera. Bien, no esté solo. No esté solo y no lo molesten otros animales o el paso de las personas. Bien, bien. ¿Seguimos entonces con la próxima placa? Bueno, en ese caso se refiere al material porque no todos los gatos, no todas las piedritas sanitarias son iguales, ¿sí? En algunos casos hay unas que son más absorbentes, otras que se le llaman, ahí vemos las ventajas y las desventajas de cada una. Perfecto. Bien. También tiene que ver con el gusto del gato porque hay distintos materiales, como te decía, pero también a veces le ponemos la mejor y la más cara y al gatito no le gusta y tenemos que buscar otra opción. Claro. Entonces, bueno, hay algunas mejores que otras, pero en realidad depende también de cómo se adapte el gato y cuál le guste más. Lo que sí es muy importante para todas es limpiarlas, es decir, si encontramos materia fecal, limpiarla en el momento, ¿sí? No dejar que se acumule de un día para otro, que lo vamos limpiando en el momento. En el caso de las aglomerantes, que se hace como una pelotita con la orina, sacar esa pelotita de orina para que no esté sucia. Perfecto. Porque a veces nos consultan, el gato hace las necesidades en otro lado fuera de la caja y bueno, a veces lo hace porque se siente incómodo. El gato por sí es un animal que se lo considera limpio y no le gusta hacer sus necesidades en una bandeja sanitaria y que ya está sucia para él. Además, el orín del gato es tan fuerte. Sí. Es complicado, digo, para la convivencia con los adultos. Claro, seguro. Por eso las vidritas tienen esta ventaja de que absorbren y neutralizan el olor. Claro. El orín más fuerte es de los gatos machos sin castrar por una cuestión hormonal. Por eso que también entre las recomendaciones está castrarlos, sobre todo a los machos, para evitar esto, para evitar problemas de conducta, de peleas entre gatos y que marquen territorio porque justamente marquen territorio orinando. Bien. ¿El gato adulto se lo puede acostumbrar fácilmente a las piedritas si no tuvo nunca antes una piedrita? Generalmente sí. Sí. Sí, generalmente sí se terminan acostumbrando. Bien. Salvo que hayan vivido toda su vida en el campo y no le... Claro, no le quedas claro. Y lo ponemos de prepo y bueno, pero no conozco ningún gato que no se haya adaptado. A la larga se terminan adaptando. Bien, bien. Un buen detalle. Seguimos entonces. Próxima placa. Bueno, acá justamente es lo que hablábamos de dónde poner la bandeja de piedritas, ¿sí? Como decíamos, un lugar que sea de fácil acceso para él, pero que esté tranquilo y que se sienta en un lugar privado, ¿sí? Que esté lejos de la comida, del agua y de la comida, ¿bien? Y del lugar de descanso. Que eso es algo que también, bueno, vamos a hablar después. En qué lugares proveerle lugares de descanso y cómo hacerlo. Perfecto. Y cómo sale la placa ahí, mantener las bandejas libres de excremento y renovar el material periódicamente. Claro. Cada cuánto, y bueno, depende de cada cuánto las use, pero muchas veces la bolsita de piedritas nos dura una semana, como mucho dos semanas. ¿Cuántas veces come al día el gato? Dijiste algo, doctor, el otro día. Bien, en realidad el gato come varias veces al día. Puede comer 10 veces al día, pero come poquito. No es como el perro que nos recomendábamos 4 veces al día, dependiendo del tamaño. El gato, hay gatos que en la naturaleza comen entre 8 y 10 veces al día y a veces más. Además, cuando le ponemos el alimento balanceado, bueno, hay que conocer al gato y ver cómo reacciona. Porque algunos son medios glotones y se comen toda la ración del día de una sola vez. Claro. En ese caso se recomienda dividir el alimento por lo menos 4 veces. ¿Y qué cantidad debe comer? Y eso depende del tamaño del gato, porque hay gatos que tienen un fenotipo, es un tamaño grande. Grande me refiero a 6, 7 kilos. Sí. Bueno, en ese caso puede llegar a comer 120 gramos de alimento al día, pero también depende de la calidad del alimento. 120 gramos de alimento. En el caso de gatitos más chiquitos, que por ejemplo pesen 4 kilos, que es un tamaño de mediano a chico, 60 gramos de alimento de buena calidad estaría bien. Pero todo depende también de la actividad. Porque un gato que sale gasta más calorías que un gato que vive adentro de una casa. El gato que come más de esa cantidad, ¿se alimenta a comer, se acostumbra a comer más y después cuando le reducís se le hace muy difícil? ¿O se queda con hambre, por ejemplo? Sí, en algunos casos sí, pero bueno, en realidad algo que padecemos los veterinarios como una enfermedad es la obesidad que vemos en muchos gatitos. Y bueno, hay que ir acostumbrando de a poquito a que coman menos para regular ese problema, porque si no, bueno, trae consecuencias, que en algún otro programa lo podemos hablar. Pero se pueden acostumbrar, pero hay que hacerlo gradualmente, porque nos pasa que algunos los ponemos a dieta y de pasar de comer 120 gramos a hacerlos comer 60 de golpe, se muere de hambre. Entonces, hay que ir de a poquito reduciendo, buscando un alimento que sea bajas calorías, buscando alimentos que tengan más cantidad de fibra, para que eso se dehinche el alimento en el estómago y los llene y les haga sentir saciedad. Perfecto. Sí, pero se pueden adaptar. No, estoy pensando en mi gato que se ve muy gordote y evidentemente come más veces. Sí, puede ser. También depende de la calidad del alimento. Claro. Sí, la calidad del alimento determina la cantidad que comen, porque también eso depende del origen de las proteínas que lo están formando y el nivel de saciedad que le pueden proveer. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, seguimos entonces. La próxima placa. Bueno, acá hablábamos sobre los lugares de descanso. A los gatos les encanta descansar en lugares, sobre todo si están en alto o, como vemos en la foto que está más abajo, esconderse en cajas. Les encantan las cajas. Uno pone una caja de cartón y el gato se mete automáticamente. Eso les encanta. Hasta en la naturaleza se ve en los leones, que por ahí muestran, que leones que tienen lamentablemente en zoológicos, que ponen una caja y se mete. Bueno, con los gatos en la casa a todos los dueños de gatos lo van a ver. Y bueno, es un lugar ideal. Y justamente cuando tenemos más de un gato, uno de los elementos que usamos para que puedan tener su momento de privacidad es proveerle lugares, ya sea en alto, estantes, repisas o cajas. Poner cajas en distintos lugares de la casa. A veces se nos meten a los roperos también. Eso les encanta y los hace sentir tranquilos. Y no molestarlos, porque si están ahí, por algo es. Y bueno, respetar ese momento de tranquilidad que ellos buscan. Claro, sí, sí. Ahora que vos me decís, el gato de casa suele meterse en las cajas. Sí, les encanta. Les encanta. Bueno, y en alto también, particularmente, ¿no? Sí, los lugares en altura. ¿Hay lugares, hay cuestiones que se venden, que estén en alto específicamente para gatos? Sí, existen lo que se llaman árboles, que es alguno de estos elementos así como este que está en la foto. Que, bueno, este gatito no sabemos bien el tamaño, pero hay algunos que tienen plataformas más grandes. O bueno, las casas que le llaman cat friendly ahora, que diseñan repisas o estanterías, parecido a lo que son los puentes colgantes. Y bueno, en lugares donde, en casas donde tienen muchos gatos, lo vemos mucho en Europa o en Estados Unidos, que lo hacen. Y justamente para que puedan convivir, y bueno, en Buenos Aires también hay lugares, hay guarderías de gatos que los tienen así. La guardería de gatos no es igual a la de perros, por este tema de sociabilización que hablábamos. Pero bueno, hay gatos que se hacen acostumbrados a convivir. Y están con estanterías, con lugares así, con repisas, con puentes colgantes, y les encanta. Acá sé que hay guardería de perros, ¿de gatos hay en San Juan? No conozco ninguna. No. Una guardería adaptada a las necesidades del gato y que sea exclusiva para gatos no la conozco. Está bien, está bien. Bueno, no sé, ¿hay más placas, chicos? ¿Seguimos? Bien, esto tiene que ver también con, por ahí tenemos lugares de la casa o plantas sobre todo, que queremos cuidar porque a los gatos por ahí, por más que tengan la bandeja sanitaria, pueden llegar a querer usar de baño la maceta de alguna planta, bueno. O cuidar ciertas plantas porque también les puede gustar morder. Podemos tener en cuenta, para que aprendan, es que los olores cítricos a los gatos les desagradan. Entonces, si queremos evitar que se acerque a determinado lugar, ya sea una planta o determinado lugar de la casa, podemos usar justamente esencias cítricas o cáscaras de naranja, de limón, colocarlas en la tierra de las macetas y eso generalmente los repele y no van a querer acercarse a ese lugar. Bien. Asimismo, si queremos crear un ambiente confortable para el gato, que a veces lo hacemos nosotros en los consultorios, los aromas dulces como el de la vainilla les gustan. Bien. Entonces, eso es algo para que, bueno, lo tengan en cuenta, sobre todo porque a veces nos preguntan qué hacemos si no quiero que se acerque un gato. Nos preguntan mucho por ahí qué poner. Bueno, los olores cítricos, como te decía, son algo que funciona mucho. Perfecto, perfecto. Bien, seguimos. Bueno, eso también es importante. A veces, la mayoría de las veces vienen con los gatitos en brazos a la veterinaria y es un peligro porque en el auto a veces pueden asustarse y se nos pueden tirar encima. Perfecto. He visto gatos que se metieron debajo de los pedales del auto y es un peligro porque no pueden frenar. Claro, claro, claro. Le hacemos mal al gato y podemos generar un accidente. Entonces, está bueno tener una jaula transportadora que sea parte de la casa. Es decir, que no la usemos exclusivamente para venir a la veterinaria, sino que la tengan en la casa abierta. A los gatos les va a encantar porque se va a meter ahí como un lugar más, como hablábamos, lo de la caja. Y al momento de venir a la veterinaria, le ponemos una mantita, que también estaría bueno que esté todo el tiempo ahí, o una toalla. Y vienen con el gatito dentro de la jaula. Entonces, para él no va a ser tanto estrés venir en un elemento que ya conozca. Va a ser más seguro para nosotros y para el gato también. Perfecto, perfecto. ¿Hay otra? Bien, esta tiene que ver con lo que hablábamos de la vida exterior y la vida interior. Los gatitos outdoor se consideran outdoor a los que viven en la naturaleza o que dejamos salir. Es decir, lamentablemente y estadísticamente viven la mitad que un gatito que vive adentro de una casa exclusivamente. ¿Por qué? Porque le pasan cosas en la ciudad. Los atacan perros, los pueden atropellar autos. Lamentablemente tenemos muchos casos de maltrato animal y a veces son envenenados. O les tiran tiros con rifles de aire comprimido. Lamentablemente tenemos muchos gatitos que padecen de esto. Entonces, la expectativa de vida es el 50%. También al salir y estar en contacto y pelearse con otros gatos, sobre todo en la época donde están las gatas en celo, se pelean y se transmiten enfermedades y muchas veces enfermedades que son mortales para ellos con el tiempo. Entonces, bueno, recomendamos que no salgan. A veces me dicen, sí, pero quieren ser libre. Está bien, pero viven en una ciudad. No es lo mismo que vives en el campo. Está bien. No tiene esa tranquilidad o, bueno, tenemos muchos más peligros en la ciudad que en la naturaleza. Bien. No sé, ¿hay otra placa? Ahora, ¿seguimos? Ya ahí están los teléfonos. Esas son dos de las gatas que tengo en mi casa. Son mis hijas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y el perrito? Y la chiqui, que es mi perra también. La chica. ¿El nombre de los gatos? La gatita del medio, que está gordita a propósito. Se llama Aria. Doctor, ¿qué pasó con la comida? Bueno. ¿Se aprovecha lo que bueno está? Sí, es tal cual. Cuesta mucho poner la dieta cuando yo no estoy con ellas todo el tiempo. Y sobre todo cuando son dos, porque cuesta que la otra que es flaca coma lo que tiene que comer y que la gordita no. Y la otra se llama Greta. Bien. Bueno, comenzamos con las preguntas. Nicolás de Rawson. Doctor, mi gato suele irse hasta 15 días y después aparece como si nada. ¿Esto por qué? Bueno, hay que ver si está castrado, porque a veces al no estar castrado se va. A veces pasa que los gatos tienen fama de tener varios dueños, porque es así. A veces comen en distintas casas de la misma manzana, a veces no se van tan lejos, pero puede estar en la casa de otro vecino. Ah, bien. ¿Pero así tantos días? Sí, puede ser. Puede ser que esté en la casa de otro vecino, al lado o a la vuelta, y bueno, él no lo sepa. Por ahí comendría, siempre les recomendamos, tanto para perros como para gatos, ponerles un collar con una medallita y un número de teléfono. Y por ahí el dueño o la otra persona que le está dando de comer va a saber que tiene dueño. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Perfecto. ¿Sabía que el gato, o sea, que marca su territorio, se va y vuelve, pero no sabía que tanto tiempo? En realidad, bueno, habría que ver. No es común que se vaya tanto tiempo. Por eso te digo, a lo mejor se queda en la casa de la otra familia y bueno. Y le dan alimento, lo alimentan y se queda ahí. Exactamente. ¿Suelen cambiar de dueños? No, no. En realidad, él no siente que tiene un dueño. El gato no es como el perro. El gato tiene un territorio y en ese territorio convive con los seres humanos y con perros, pero él no siente que tenga dueño. Perfecto. Pero, por ejemplo, la persona que lo quiere, que lo cuida, que le hace mimos, que está con él, ¿no se querencia el gato con esa persona? Sí, puede quererla, pero el gato lo que más padece es cambiar de territorio. Es decir, si lo sacamos de la manzana y lo llevamos a otro lado, eso es lo que realmente le va a costar y va a sufrir un montón. Perfecto. Bien, Estefanía, buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Yo tengo mi gata que es sorda. ¿Qué cuidado debo tener? Bien, principalmente no dejarla salir de la casa porque no va a poder percibir los peligros que tenga en el exterior. Bien. Sí, así como con los gatitos ciegos. Entonces, que no salga de la casa. Por suerte tiene la parte visual donde va a poder ver el agua y la comida y se puede manejar de esa forma. Bien. Pero, bueno, no dejarla salir de la casa básicamente. Bien, particularmente esa. Bien. Ana María pregunta. Buenas tardes. Tengo una perrita que está alzada y la tengo encerrada hace 15 días. ¿Cuánto tiempo tengo que cuidarla para que no la agarre otro perro? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para castrarla? Bien. Normalmente las perras sangran durante 10 días y cuando se corta el sangrado es la etapa peligrosa. Entonces, en teoría debería esperar al menos una semana más para quedarse tranquila y 20 días más para castrarla. Bien. En la casa, que no salga. Que no salga de la casa, cuidarla. Bien. ¿Y si hay otros perros en casa? Y separarlos. Y cerrarlos. O sacar a la perra o sacar a los perros de la casa. Pero cuidar de que no se crucen a veces es difícil. De que no se crucen. Sí, suele ser peligroso. Sí. Bueno, tengo 7 gatos diferentes edades y todos castrados. Me aconsejaron alimentarlos con comida que yo prepare y que los alimentos que se venden ninguno es aconsejable. ¿Es así? No. A ver, también viene de la mano una pregunta que me hicieron y que de paso la contestamos. Me preguntaban si los gatos pueden ser veganos o vegetarianos, en realidad. Y la respuesta es no, porque los gatos en la naturaleza son animales carnívoros. Necesitan comer proteína, proteína animal, porque la proteína animal tiene aminoácidos que no se consiguen en el ámbito vegetal. De ninguna forma podemos proveerle esos aminoácidos de forma de la parte vegetal. Entonces, tienen que ser carnívoros. Y realmente cocinarle una dieta balanceada al gato. A ver, se puede hacer, pero es muy difícil. Y tiene que consultar con un nutricionista y que vea las necesidades de cada uno. Porque seguramente los 7 gatos no tienen la misma edad. Bien. Y cada edad tiene necesidades distintas. No es lo mismo un gatito de más de 10 años, que consideramos geronte, a un gato cachorro o a un gato de edad mediana. Ni hablar si tiene algunos problemas renales o cardíacos, por darte un ejemplo. Entonces, a ver, cocinarla de forma casera se puede, pero cuesta un montón. Generalmente, la base tiene que ser carne o pollo, pero a eso hay que agregarle siempre un suplemento vitamínico mineral. Entonces, a lo largo es poco práctico. Hay muchos alimentos balanceados que realmente son muy buenos y que contemplan todas esas necesidades y lo tienen en cuenta. Hay alimentos hasta que se pueden considerar orgánicos porque tienen muchos menos conservantes artificiales y están hechos con ingredientes naturales. Entonces, la recomendación es que le dé un buen alimento balanceado. Pasa que es más caro, obviamente. Pero a veces se cree que cocinarle es más barato y realmente no, porque cocinarle bien es cocinarle bien, no darle sobras. Perfecto. Sí, dándole sobras no los vamos a alimentar correctamente. Doctor, más allá de la comida sólida, ¿hay algo líquido específico para que tome el gato? En realidad hay alimentos húmedos, que tienen la textura, por ejemplo, una lata de atún, por darte un ejemplo, que también se les puede dar, pero son más caros. Perfecto. El alimento seco en realidad es más barato. Bien. Doctor, mi gata está preñada, ¿cómo debo cuidarla? Pregunta Marcelo. Bien. A ver, primero que nada tratar, van a decir que yo quiero encerrar a todos los gatos, pero tratar de que no salga porque se expone a peligros. Claro. Bien. Que le dé un alimento de buena calidad. En realidad sería importante saber, ya no se puede vacunar ni desparasitar, pero sí saber si ha estado vacunada porque las vacunas que nosotros les colocamos a las perras o a las gatas antes de comenzar la gestación, cuando empiecen a amamantar les van a transmitir anticuerpos a los gatitos, que es lo que llamamos inmunidad pasiva. Entonces, bueno, si no tiene vacunas, es algo a tener en cuenta para cuidar a los gatitos más todavía, también tener en cuenta si ha sido desparasitada, pero mientras está gestando, no se puede hacer ni vacunas ni antiparasitarios. Bien. Además, pregunta Marcelo, además solo come alimentos balanceados, ¿cómo hago para que me coma carne, pescado y otros alimentos? Que le dé alimento balanceado nada más. Un problema que existía hace varios años cuando todavía no había tantos alimentos balanceados y era que, y todavía por ahí existe la costumbre, pero ya menos era de darle nada más que carne o darle hígado. Y se los mal alimentaba y sufrían de hipocalcemia, que era un problema que le faltaba calcio a esa alimentación. Y eso traía trastornos muy graves. Entonces, lo ideal es que, a ver, si le puede dar un poquito de carne, siempre lo ideal es la carne cocida porque la carne cruda puede transmitirle enfermedades y parásitos. Bien. Lo ideal es que le dé alimento balanceado de buena calidad y ya está. Perfecto. Bueno, María, ¿es verdad que los gatos no deben estar cerca de una mujer embarazada? No. No. No es verdad. En realidad tiene que ver con la toxoplasmosis, que lo comentamos hace un poquito, pero lo repetimos. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parásito, que es un protozoa. Este parásito pueden tenerlos algunos gatos y otros no. No lo tienen todos los gatos. Y en realidad, por un lado, lo importante es saber si esa mujer embarazada tiene anticuerpos o no contra este parásito. Si no tiene anticuerpos, bueno, por ahí es más fácil que se contagie toxoplasmosis de comer carne mal cocida o de verduras mal lavadas que del gato. Porque el gato, cuando se contagia del parásito, elimina los huevitos a través de la materia fecal por cinco días y luego ya no lo hace más. Entonces, no es tan fácil contagiarse. Y si va a limpiar la bandeja sanitaria, se pone guantes, lo hace con una palita, después se lava las manos y listo. Bien. Así que no, no. Bueno, lamentablemente es un mito que ha traído que muchas mujeres embarazadas regalen a los gatitos. Pero yo conozco mujeres embarazadas que se enteraron que tenían toxoplasmosis y se habían contagiado y nunca habían tocado un gato. Entonces, se contagiaron de otras formas. Bien. Y conozco mujeres que han tenido gatos toda la familia y que no tenían anticuerpos contra los gatos porque esos gatos que habían tenido nunca tuvieron toxoplasmosis. Bien. Doctor, tengo un galpón donde han aparecido ratas. Me recomendaron gatas y que pasen hambre. ¿Está bien esto? No. No recomendamos que la gata pase hambre bajo ningún punto de vista. Los gatos son cazadores por naturaleza y de forma instintiva. Pueden tener toda la comida del mundo y lo mismo van a querer cazar. Perfecto. Así que si quieren tener gatas o gatos, pueden tenerlos por igual, pero no los hagan pasar hambre porque en realidad no está bueno. No tiene sentido. No tiene sentido. Para nada. Perfecto. Bueno, Pía, quería saber cuánto sale la castración. Bueno, nos puede llamar por la veterinaria y de ahí le comentamos porque tenemos distintos precios y planes de acuerdo a la forma de pago. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. El número de celular. 264-502-6173 y el fijo 426-3827. Bueno, ¿el lugar de la veterinaria? 25 de mayo y Matías Zavalla. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Estamos en el martes próximo. Nos vemos si Dios quiere. Bueno, muy bien. La sección, digamos, de mascotas con el doctor Diego González, como es tradición los días martes, en Canal 35.1 El Son de TV. Pausa y enseguida seguimos.